Oíste hablar de una canción que el Rey David brindó al Señor O a ti la música nunca te importó La melodía eclosionó de la menor alfa mayor Y el Rey canta extasiado un aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Probaste allí tu fe y valor Cuando ante ti ella se bañó Su piel bajo la luna te venció Te ató a una silla del salón Rompió tu trono, te afeitó Y de tus labios brota un aleluya Aleluya, 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 Aleluya Decís que en vano a Dios nombré Mas yo su nombre no lo sé Y si lo hice dime que cambié En sus palabras solo hay luz No importa las que oíste tú Si rotas, si sagradas, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Tal vez arriba exista un Dios Pero el amor ya me enseñó En cada desafío a ser mejor Y el grito que la noche oyó No es de alguien que se iluminó Tan solo un frío y roto Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Antaño tú solías contar Lo que aquí abajo iba a pasar Pero hace tiempo que no hablamos Pero hace tiempo que no hablamos ya ¿Recuerdas cuando te seguí con la paloma sobre mí? Y en cada aliento había un Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Lo he dado todo y poco fue Pedí tocar, no tuve fe Mas fui sincero y nunca te engañé Y aunque al final acabe mal Ante el Señor me dé plantar Sin más palabras que mis Aleluyas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya